Me debo la penúltima cerveza sin respirar Me lanzo acá y abajo y voy buscándote sin buscar No aguanto en casa solo, sin nada que hacer Hablándole al espejo, tomando café Sin ni idea, sí, sí, ni querer Sí, sí, sin amor, me siento libre Pero algo me falta porque sí, sí, sin amor Se hacen las noches eternas y al cuerpo vive Alguien a su lado, bienaventurado Pero aquí me tienes sin amor Sin, sí, sin amor Me siento libre pero algo me falta porque sí, sí, sin amor Se hacen las noches eternas y al cuerpo vive Alguien a su lado, bienaventurado Pero aquí me tienes sin amor Me traigo a casa chicas delirantes pero da igual Despierto entre sus brazos y me aburro y me siento mal Son besos que se borran por puro placer Palabras como el lugo hacer por hacer Solo son suspiros de mi vida Sí, sí, sin amor Sí, sí, sin amor Bienaventurado 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 Pero aquí me tienes sin amor Bienaventurado Bienaventurado Y sin amor Bienaventurado Yo no aguanto en casa sola Sin nada que hacer Hablandó le al espejo Tomando café Sin ideas Y sin interés Sí, sí, sin amor Me siento libre pero algo me falta porque sí, sí, sin amor Se hacen las noches eternas y el cuerpo pide Ángel azulado, llena de un jurado Pero a ti me quieres sin amor Sí, sí, sin amor Me siento libre pero algo me falta porque sí, sí, sin amor Se hacen las noches eternas y el cuerpo pide Ángel azulado, llena de un jurado